Muy buenas, acuacomfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el Serrasalmus natereri, de la familia de los carácidos, la conocida como piraña común o piraña roja o piraña de vientre rojo, descubierto por Gner en 1858. La distribución geográfica de este pez lo encontramos en Sudamérica, principalmente, en Venezuela, Uruguay, Guayana, la Guayana francesa, Surinam, Brasil, Paraguay y Argentina. Bastante distribuido a lo largo del río Orinoco, el río Amazonas, las selvas pluviales de Sudamérica. El hábitat donde lo solemos encontrar son ríos amazónicos, arroyos, grandes lagos con aguas turbias, orillas de ríos, bosques inundados con crecidas y bajadas. La temperatura para mantener a este animal serían entre 23 a 28 grados, siendo unos 25 grados lo óptimo. Es una piraña que puede crecer hasta los 35 centímetros, 30 a 35 centímetros. Hay veces que en acuario crece un poco más, sobre los 28, una cosa así. El acuario para mantener a estos peces tiene que ser un acuario específico de unos 400 litros o más, dependiendo de la cantidad de animales que vayáis a poner en el tanque. Sobre todo muchos huecos, mucha decoración de raíces, piedras. Y lo que sí que es muy importante es que esté altamente plantado. Lo que se recomienda son plantas con un tallo alto y robustas, de estilo las vallisnerias, sobre todo las gigantes, quinodorus, por ejemplo, el horizontalis, las anubias gigantes, etc. Además es aconsejable que las plantas estén bien ancladas al sustrato o que pongáis algún peso alrededor de las raíces, ya que hay veces que estos animales suelen desenterrarlas, ya sea a la hora de nadar rápidamente o sencillamente escarbando en la arena. Además es bueno que las plantas estén en la parte trasera y en los márgenes traseros laterales, ya que deben tener un espacio frontal para que ellas puedan nadar. Son bastantes activas, a veces nadando. Además es bueno hacer cambios frecuentes de agua de más o menos de un 20% semanal, ya que la alimentación ensucia bastante y además es un pez que ensucia también por sí solo. Sobre todo hay que poner una buena filtración potente, una muy buena oxigenación, oxigenación auxiliar a través de bombas de aire. Es un pez que se recomienda también que protejáis los calentadores y los cables internos que estén dentro del acuario, ya sea el que sale del calentador o el que sale del calentador principalmente, ya que también suelen morderlos. Entonces con una malla estaría bien protegerlos. Sobre todo lo suelen morder en las vorágenes estas que les dan alimenticias cuando caen la comida, que empiezan a picarlo casi todo. Sobre todo es bueno poner un poco de iluminación, lo que se aconseja es un tamizado con plantas flotantes de tamaño grande, no pongáis lenteja de agua porque no sirve, o sea ensucia bastante y no hace bien el cometido, sino plantas flotantes grandes, algunas especies de lechugas de agua legales y todo esto. Y además hay que tener cuidado con poner objetos punzantes o gravas punzantes dentro del acuario, ya que pueden chocar contra ellos y lesionarse. El sustrato, estaría bien poner un sustrato de grava, un grava media grande, y los parámetros de pH deberían rondar entre 5.5 a 7.5. Es un biotopo amazónico con aguas ligeramente acidificadas. De GH el rango es más amplio, pero digamos que hasta 20 grados de GH, entre 6 y 20 grados de GH sería lo correcto. Es un pez carnívoro con una alimentación que hay que intentar procurarla bastante variada y equilibrada nutricionalmente, ya que si siempre le damos la misma carne, al final va a desarrollar problemas de hígado, problemas de riñón, por lo tanto hay que darle una alimentación muy variada. La alimentación debe consistir en un tanto por ciento de peces, crustáceos, podéis darle gusanos, carnes alimenticias nuestras, ya sabéis, corazón de vaca, hígado de buey, etc. Luego también hay que complementarlo con mejillón y hay que tener en cuenta que, para que no se adopten conductas caníbales de canibalismo o de mutilación entre ellas, de morderse los ojos, de arrancarse las aletas, como alguna tiene algún picotazo, es bueno que estén saciados alimenticiamente. Entonces hay que intentar alimentarlas, sobre todo cuando son juveniles, entre 4, 5, 6 veces al día, principalmente en horas al aterrecer o en horas crepusculares, cuando ya se van a apagar las luces, porque es cuando mayor actividad presentan a la hora de comer. Además, es bueno también, podéis darle una comida congelada, ya lo vais a ver más adelante, pues darle larva de mosquito congelada, larva roja, papillas caseras, de mezcla de todo lo que he dicho anteriormente. Y hay que extrañar las precauciones, sobre todo cuando estén en esa vorágine alimenticia, ya que si tenemos alguna mano dentro del tanque, podríamos recibir algún picotazo. El temperamento de esta especie es una especie depredadora agresiva y gregaria, son muy agresivas. De hecho, también establecen jerarquías entre los diferentes individuos del grupo, de la manada. Entonces es recomendable tenerlos en grupos de 6 o más ejemplares. Aquí lo veis comiendo con comida congelada, van pegando picotazos, y luego una vez entran todas en la locura esta que ya lo veis de rápidamente ir comiendo. Bueno, cuando son pequeños suelen mostrar conductas de timidez y se suelen asustar cuando metemos la mano y tal, y suelen tender a esconderse. Pero hay que extremar las precauciones en general y no confiarse, porque sí que van muy rápido, como ya veis son peces de un nado extremadamente rápido y muy robustos, con mucha musculación en la cola, por lo tanto no nos daría tiempo a sacar la mano en caso de que fueran a mordernos. Además, la dentadura está hecha expresamente para desgarrar carnes. Entonces, cuando son ejemplares pequeños no pasa nada, pero cuando son ejemplares adultos realmente te puede arrancar un buen trozo de carne. La zona donde los hemos encontrado es la zona media-baja, aunque bueno, para comer incluso pueden subir a la superficie, pero suelen estar en la zona media-baja o por todo el tanque de arriba hacia abajo, siempre en grupo. La longevidad de estos peces suelen vivir incluso unos 10-15 años más o menos. La experiencia necesaria para mantenerlo sería fácil, es bastante sencillo de mantener, siempre y cuando se mantenga una buena limpieza, una buena oxigenación, etc. Por eso es bueno también que cuando estéis mirando el tema alimenticio y la tabla nutricional de alimentos, de ahí se hay también a aquellos alimentos limpios que no vayan a ensuciar más de lo debido. Es decir, si le dais carnes o corazón de vaca o hígado, son productos que tienden a ensuciar bastante el agua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que lavarlos previamente, hay que intentar dejar la mínima suciedad de estos alimentos, ya que al morderlo varias veces ya veis que salta por todo el acuario y eso es luego nitratos que afectarán a la calidad de vida de estos animales. El dimorfismo sexual de las pirañas, de la piraña de vientre rojo, las hembras normalmente son más grandes y robustas que los machos. Además, el vientre no lo tienen tan arredondeados, son con una tendencia más amarillenta y el macho tiene la garganta del cuello de un rojo más intenso. Además, el macho es como más plateado, como con un brillo plateado. Es un animal que también hay que tener con cuidado si lo movemos a otro tanque por las bolsas de plástico, ya que también su mandíbula es tan fuerte que puede rasgar las bolsas de plástico, por lo tanto, doble bolsa o en un cubo o en un sitio de esto a la hora de trasladar a los ejemplares. Además, también se sabe que han habido algunos pequeños ataques a los cuidadores, pero más que nada es errores a la hora de meter la mano cuando ellos están comiendo su comida o cualquier cosa de estas, aunque no es lo más normal que vayan directamente a morder nada más meter la mano. Es una conducta que no es normal en las pirañas que tenemos en casa. Además, en Estados Unidos han sido prohibidas la comercialización de las pirañas, ya que hay algunos biotopos de Estados Unidos en los cuales se pueden adaptar fácilmente. Además, el olor a sangre sí que es cierto que despierta su voracidad, por lo tanto, si tenemos heridas abiertas, pues no vayamos a meter la mano en el tanque. Es muy curioso porque las pirañas pertenecen a la familia de los carácidos, entonces los carácidos encontramos en esa misma familia los neones. Los neones que son tranquilos, pequeños y tal, por contraposición tenemos las pirañas que son todo lo contrario. Dentro de una misma familia encontramos diferentes estilos de peces. Normalmente el precio en tienda suele estar entre 5 a 10 euros más o menos. Es la piraña que más se comercializa, aunque podemos encontrar otras pirañas muy similares. Incluso pirañas que son vegetarianas, pertenecen al mismo género, pero la alimentación es a base de vegetales. Gracias. 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 Gracias.